La persona imagina que dentro de sí misma, y aproximadamente en el plexo solar, se planta una semilla de loto. Dicha semilla crece por cuenta de la fuerza del amor, formada por pensamientos positivos. De este modo, la persona controla el crecimiento de su flor y de manera deliberada, suelta los pensamientos negativos. Esos que dan vueltas dentro de la mente continuamente. Primero la persona imagina que esta semilla germina, y aparece un tallo pequeño. Más adelante comienza a crecer, en su tallo aparecen las hojitas, y luego de un pequeño brote, nace la flor. Y, por último, ante una mayor fuerza de amor propuesta para alimentar, el brote se convertirá en una flor de loto. Al principio el loto es dorado, más a medida en que crece, su color se convierte en un blanco deslumbrante. Para una primera persona serán años para que crezca, para una segunda serán meses, para una tercera serán días, y para una cuarta necesitará sólo un instante. Todo depende del deseo de la persona, y cómo va a esforzarse. Es necesario no solamente cultivar esta flor, sino también constantemente apoyarla con la fuerza del amor, para que no se marchite y no muera. Esta sensación constante de cultivo de la persona, lleva a un nivel subconsciente, o, más preciso, a un nivel de conciencia más alejado del control consciente. Cuanto más una persona alimente con amor a esta pequeña flor, es decir, mentalmente cuidarla con ternura, estimarla, y protegerla de los efectos negativos que la rodean, la flor crecerá más. Esta flor se alimenta de la energía del amor, insisto, se trata de la energía interna del amor. Y cuanto más permanezca una persona en un estado de amor hacia todo el mundo, y hacia todo lo que le rodea, la flor se hará más grande. Y si una persona empieza a enfadarse, la flor se debilita, o si se pone furiosa, la flor se enferma y se marchita. Entonces será necesario hacer el máximo esfuerzo para reconstruirla. Es como una especie de control. Y entonces, una vez esta flor se abre y florece, comienza a aumentar su tamaño. Comienza a irradiar en vez del olor, las vibraciones, así llamadas leptones o gravitones, como prefieran llamarlas. Es decir, la energía del amor. La persona siente las agitaciones de los pétalos de esa florecita, en los cuales vibra todo su cuerpo, todo el espacio a su alrededor, esparciendo y transmitiendo vibraciones al mundo en forma de amor y armonía. El loto se expresa como si fuera una sensación de ardor en el plexo solar, un calor que se desborda. Es decir, esas sensaciones surgen en el plexo solar, donde, como dicen las leyendas, ahí se encuentra el alma. Desde allí empieza a salir y desbordarse el calor. La esencia de todo esto es que, estés donde estés, estés con quien estés, y sea lo que sea que hagas o pienses, tienes que sentir constantemente ese calor. El calor que, en sentido figurado, te calienta no solo el cuerpo, sino también el alma. Es la concentración interna del amor y está en la flor. En fin, entre más se preocupe la persona en potenciar dicho amor, más sentirá que la flor crece, sentirá que le rodea todo el cuerpo con los pétalos por completo, y sabrá que se encuentra definitivamente dentro de una gran flor de loto. Se produce entonces un momento muy importante, cuando la persona consigue que los pétalos de loto comiencen a rodearlo por todas partes, entonces siente dos flores, una dentro de sí misma, que se encuentra bajo el corazón y le calienta constantemente por medio de la sensación interna de amor. La otra, la grande, como si fuera una envoltura astral de esa flor que rodea a la persona que, por un lado, emite una vibración de amor en el mundo, y por el otro lado, protege a la persona de la influencia negativa de otra gente. Aquí funciona la ley de causa y efecto, que, al expresarlo en el lenguaje de la física, se produce como una comunicación de ondas. Sencillamente hablando, la persona emite las ondas de bondad y las refuerza a través del alma para multiplicarlas y así crear un campo sagrado de ondas. Es en realidad un campo de fuerza que el ser siente constantemente y se apoya en las fibras del amor y, al mismo tiempo, ejerce cierta influencia benéfica, no solo en el individuo, sino en el mundo que le rodea. ¿Qué sucede debido a la ejecución diaria de esta práctica? En primer lugar, la persona controla constantemente sus pensamientos y aprende a concentrarse en lo bueno. Por lo tanto, automáticamente no puede desear el mal a nadie ni ser malo. Esta práctica es para aplicarla cada día, cada segundo, y es para toda la vida. Es la técnica original de la distracción, ya que contra los malos pensamientos no se puede luchar por medio de la fuerza, al corazón no se le manda. Por eso resulta necesario distraerle. Si llega un pensamiento negativo o indeseable, la persona ha de concentrarse en su flor de loto. Comenzar a darle su amor, es decir, olvidar todo lo malo que viene del exterior o cambiar la conciencia hacia algo más positivo. La flor se siente constantemente, al acostarse, al despertarse, por la noche, durante el día, da igual lo que se haga, sea al estudiar, al trabajar, al practicar un deporte, etc. La persona siente cómo el amor le quema por dentro, cómo las corrientes de amor se mueven por su pecho y se extienden por su cuerpo. Cómo esa flor comienza a calentar desde adentro, más con una calidez especial, con la calidez del amor divino. Y cuanto más se ve, más nace por dentro, en la constante irradiación de este amor. La persona mira todo el mundo ahora desde la posición del amor. De este modo, la persona se sintoniza con la frecuencia del bien. Y lo más importante es que en la persona se despierta el alma, empieza a sentirse un ser humano, empieza a comprender lo que es Dios, que Dios es una sustancia omnipresente y no la fantasía de unos cuantos idiotas. Empieza a sentir la presencia divina en sí mismo, y aumenta esta fuerza con sus pensamientos y sentimientos positivos. No se siente nunca más solo en este mundo, porque Dios está dentro y junto a sí, y siente su presencia real. Hay un refrán que dice, quien está en el amor es aquel que está con Dios, y Dios está con él, porque Dios es el amor mismo. También resulta muy importante que la persona empiece a sentir el aura de la flor que se encuentra tanto dentro como alrededor suyo. Con el tiempo se ve esta vibración alrededor en forma de una luz tenue. El aire se hace más brillante y más transparente, y los colores del mundo alrededor se hacen más vivos para la vista. Y más asombroso aún, es que todo el mundo comienza a notar estas transformaciones. Hay un dicho popular que dice, la persona irradia, brilla. Eso es el resplandor de este campo de ondas generado por el amor dentro de la misma persona. La gente alrededor también empieza a sentir este campo. Se alegran de tener a esta persona cerca. También comienzan a sentir una alegría y una emoción interior. Muchas personas se recuperan, hasta se encuentran mejor ante su presencia. No importa lo enfermos que estén, todos se sienten atraídos por esta persona, al abrir su alma. Es decir, la gente siente el amor. Son las puertas abiertas del corazón en el camino hacia Dios. Esto es lo que hablaron todos los grandes y a lo que se refería Jesús cuando dijo, Deja que Dios entre en tu corazón. Esta práctica espiritual, loto, ha sido utilizada desde el origen de los tiempos. Desde la antigüedad se consideraba que el loto da a luz a los dioses. Que en el loto se despierta a Dios. En la comprensión de que la esencia divina, que es el alma, despierta en la flor del loto. En armonía y amor dentro de ti, ya que la persona constantemente cuida su flor, controlando sus pensamientos y sentimientos en todo momento, para que la flor del loto no se marchite. No solo hay que centrarse y pensar, sino que lo más importante es crear esas sensaciones de calor en la zona del plexo solar y mantenerlas constantemente por medio de los propios pensamientos positivos. Muchos pueden no conseguirlo enseguida, porque hay que entrar en la esencia de todo ello, imaginar lo más real y, repito, crear todas esas sensaciones. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esto? Porque cuando la persona genera estas sensaciones, comienza a mantenerlas no solo con la mente, sino en un nivel submental, es decir, el subconsciente. Esto lleva al despertar del alma. No puede no despertarse. Cuanto más la vas a nutrir con tu amor, más se despertará. Más te convertirás en ti mismo, tal y como eres por dentro, y no en la cáscara mortal exterior. Más te convertirás en ti mismo, tal y como eres por dentro, y no en la cáscara mortal.